El camino de muerte segura, o de posibles pervivertías. El de la muerte segura. Estamos con el Tabarish de T-400. No puede, no nos puede pasar nada. Hey, ya están en A, putos alemanes. Con sus leopards. Estos pertenecidos. Me siento solo, ¿dónde estás? Escondiéndome detrás tuyo. ¿Cómo voy a quedar por aquí y esperar que avancen los aliados? No quiero morir. Me he quedado parando, haber parado para ver dónde ibas. Hostia, un RU. Menos mal me he quedado aquí. Si no, me engancho. Están rodeando, ¿no? Por el extremo. Sí, 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 sí. Pero van flechados, ¿eh? Este ha salido de la calle que va desde el monumento. Que básicamente es la única utilidad del RU. Sí, sí, sí. Correr al respawn y esperar que aparezca alguien más. Un buen tanque, etc. Pero... Tienen que aprovechar de su... De su mayor ventaja, ¿verdad? La velocidad. Sí, sí, sí. Un buen cañón. Seguramente ya tenemos a uno por la falta. Sí. A ver si veo a alguien por aquí en el monumento. Sí, sí, sí. Estoy atento a eso. Por cierto, el tranvía lo atraviesas. Por si no sabías. Con las dos... Bueno. Con esta munición fijo. Que llevas, el SRV, ¿no? Sí. Ah, sí. Con eso te verías. Sí. 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 Aquí los aliados se están pegando con alguien. A ver si... Puedo echar una mano. No, parece que ya pueden. Sí, sí, sí. Están cayendo como moscas. Pues... Pues eso parece. A ver quién hay por aquí. A ver quién hay por aquí. No, solo hay aliados. Nadie captura, eh. A ver. Tan valientes no son. Yo creo que más que capturar, lo que están haciendo es... Correr para adelante y matar a... A los enemigos. Sí, también. Correr de captura, ¿qué es eso? En la captura se ve que hay algo. Algo enemigo. No, me he quedado capturando. Sí. Chiri. Pobre. No sé ni qué nivel es, pero... Se van a nivel 3, así. Eh, eh. Pero, ¿qué vas a hacer tú por aquí? ¿De dónde? De... Detrás mío. De la derecha, supongo. Sí, ahora te marco. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, de la derecha. Ah, yo estoy bien. Solo están inconscientes los tripulantes. Ahora puedo disparar. Me va a acabar matando. Me va a acabar matando. Creo que está en... No, porque le he dado yo. Mira, me he cargado Donald Trump. No, es Donald Dump. Ah, Donald Dump. Es como el nombre de... Swaggy Pop, pero no sé eso. Es mi léxica. Aquí hay un... del video japonés. Ah. No. ¿Por qué no te mueres? ¿Qué es? No sé, pero... Déjalo, déjalo. Hola, pero... Dale. 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 A la cara mía. No lo veo. No se asoma. Vaya, coche. Un shoki. Pobrecito, este... No empieza a creer alrededor, tío. Parece el ojo de la silla. Todo esto está muy aburrido, eh. Esto está muerto. Ah, mira, aquí hay algo. ¿Aquí es donde se sale? Y ese seis. Cabrón. Sí. Al final haremos un círculo alrededor de su respawn. Eso... Bueno, no les queda a nadie, ¿no? Ah, no. Tres que no han muerto. ¿Sabes dónde estarán, no? En nuestro respawn. En nuestro respawn, ¿no? Vamos a buscarlo. A ver, voy a marcar algo atrás. A ver si alguien hace caso. Aquí. Es que además, son dos que no han muerto y van en equipo. Y otro que ha muerto, a lo mejor era el Rue que maté al principio. Y por eso no salió de la partida aún. Ah, pues sí. Sí, 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 en el monumento hay uno. Bueno, había. El IS se lo acaba de cargar. Me dan miedo los Rue, en realidad. Sí, la verdad que tenéis pistas los tienes en la espalda. A mí ya me ha pasado un montón de veces. Estaba jugando y cuando me di cuenta, de la espalda. Y además, es que con la munición que tienen, un tiro, ya estás. Y me quedan todos estos tripulantes. Yo no me he fijado que era el primero que he matado. A ver. No sé. No me he fijado. Ah, sí, yo sí. M41. Ah, japonés, ¿no? Bueno, a ver si es japonés. Sí, sí, bueno. Americano, pero sí japonés. No sé cómo se llama. Solamente sé el sonido que hace cuando mata al quien. Solamente sé el sonido que hace cuando mata al quien. Estaban aquí todos, en un rincón. Qué bonito. Me Richards. Meenterá como piensa.